Y este 8 de agosto inicia el plan piloto del Censo Poblacional y de Vivienda. Mayores detalles nos los presenta Linda Brand desde nuestra sala de redacción. Linda, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes José Luis Ríos. La información se dio a conocer en el acto de instalación de la Mesa del Consejo Nacional de Estadísticas y Censo. Será en algunos corregimientos del país y áreas comarcales con menor índice de casos de COVID-19. Y tendrá este plan piloto, tendrá un valor de 422 mil dólares. Una actualización cartográfica a nivel nacional para robustecer la matriz de las viviendas y luego entonces entrar en lo que es la planificación del censo. El 8 de agosto, que es un domingo, vamos a iniciar el censo experimental o piloto. Y ese censo experimental y piloto nos va a dar una radiografía para medir los instrumentos, es decir, las preguntas que son poco más de 58 por componentes, como por ejemplo el tema de la conectividad, de la educación, el tema de la salud, el tema del agua, el tema migratorio. Y eso nos va a permitir a nosotros utilizar también tecnología a través de los dispositivos móviles de captura para tener datos más precisos y resultados más rápidos. Y luego de terminar eso, el 30 de septiembre tenemos que hacer una evaluación para ajustar donde se tenga que ajustar y luego entonces dar una fecha definitiva del censo general cuando lo vamos a hacer. Aquí hay dos elementos importantes. Uno, el tema presupuestario, pues tenemos que buscar esos fondos, en este momento sabemos cómo andan las finanzas públicas. Y lo otro también es el tema de la capacitación, porque el perfil que se va a requerir para este censo es un perfil diferente, porque además de manejar el lenguaje analógico del entendimiento del cuestionario, también tiene que manejar el lenguaje digital, es decir, a través de los dispositivos móviles de captura. Usted mencionó alguno de los lugares, Sabanitas, en Colón, Chilibre, Betania, Metruquí. Correcto. Nosotros lo que hemos realizado es una muestra determinística, o sea, determinamos los lugares. La gran pregunta es, ¿por qué esos lugares? Bueno, porque nosotros cuando hicimos el diagnóstico eran los lugares que tenían menos incidencia desde el punto de vista de la contaminación del virus, es decir, que allí evidentemente teníamos espacios. Y los lugares están en Bocas del Toro, en El Empalme, como decía, Las Lomas, en Chiriquí, El Piro 2, y La Peña, en Veraguas, en Santa María, Distrito de Santa María, El Rincón, La Tiza, El Cocal, Caña Veral, en Cocle, Corregimiento de Regra, en Panamá Oeste, en Panamá, Betania, Chilibre, Distrito de San Miguelito, en el Corregimiento de Martos Ríos, Sabanita, en Colón, y en Metetí y Lajas Blanca, área comarcal. Usted es pendiente porque a partir del 15 de julio va a iniciar el reclutamiento de unas 80 personas que van a participar en ese plan piloto del Censo Poblacional y de Vivienda. Ya escucharon aproximadamente como en 12, 10 comunidades con regimientos del país. En la página web de la Contraloría usted va a encontrar el perfil para que usted aplique y el presupuesto para el plan piloto es de aproximadamente 422 mil dólares. pendiente de las noticias porque ellos van a ir a su casa. En la provincia de Panamá, el plan piloto se va a llevar a cabo en los corregimientos de Chilibre y Betania. En la Contraloría, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ya pidió colaboración del Ministerio de Salud. Sin embargo, quienes van a encabezar esa comitiva para el plan piloto de Censo Poblacional y de Vivienda va a ser el Instituto de Censo y de la Contraloría. Así que usted pendiente porque ellos van a estar debidamente notificados para que usted les permita ingresar a su casa para hacer esta jornada de Censo que es importante y que se lleva a cabo cada 10 años. Se tenía planificado iniciar en mayo del 2020, pero por motivos de la pandemia, el COVID-19 tuvo que ser pospuesto. Yo soy Linda Abran y mayores detalles en el noticiero estelar de las 6 de la tarde.